La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Buenas tardes, señor alcalde. Hola, Adelaida. Oiga, padre, déjeme ayudarle con eso. Gracias. Cada año parece ponerse más pesada. Sí, bien. La natividad es una fecha importante dentro de nuestra celebración de la Navidad y todos debemos colaborar, incluyendo al alcalde. ¡Papá, vámonos! Sí, vamos, cariño. Discúlpeme, padre, pero esta es toda la ayuda que le puedo brindar por ahora. Tengo una cita con mi hija favorita. ¿Soy tu única hija, papá? Sí, por supuesto. ¡Oye, espera! Quisiera el periódico, alcalde. Es una edición especial. Solo faltan dos días para la Navidad. Gracias, Brigetta. Las noticias navideñas siempre son buenas. Y quédese con el cambio. ¿Cómo? Se lo agradezco, alcalde. Veo que lleva un poco del espíritu navideño. Supongo que sí, Brigetta. Supongo que sí. ¿Qué pasa? ¡Vamos, papá! Sí, claro, cariño. Ya vamos. Buenas noches, Carla. ¿Necesitas una mano con eso? Claro que sí, Brigetta. El pueblo se ve maravilloso. Parece que todos se están decorando en este año. Todos excepto... Ah, sí. El pobre y solitario Hans. Es igual todos los años. Buenas noches, Hans. Pronto llega la Navidad. ¿O no lo has notado? Mientras más rápido viene, más rápido se va y todo termina. Cielos, Hans. No comprendo por qué odias tanto la Navidad. Y yo no puedo comprender por qué a ti te gusta tanto. Así quedamos a mano. Me gusta todo de la Navidad. Encender las velas de Adviento, la comida, las festividades de la iglesia, el espíritu navideño alegre del pueblo. Hasta disfruto comprar regalos de Navidad para mi familia. Le compraré a mi esposa un abrigo caliente para el invierno. Y mi hija tiene una lista muy larga. Pues yo no tengo familia. Dime una cosa. ¿No tienes algo mejor que hacer que sentarte aquí aprovechándote de mi fogata? No tienes que ser rudo, Hans. Puedo entender una indirecta. No fue una indirecta. Bien, ya me voy. Ya me voy. ¿Y tú qué quieres? ¿Estás aquí para una limosna también? Pues no te molestes, Rato. La Navidad no es más que otra excusa para ponerse a varo y no quiero ser parte de eso. ¿Qué? ¿Quién está allí? ¿Quisieras un periódico, Hans? Me queda uno. ¿No ves que estoy ocupado? No tengo tiempo para leer periódicos. La pastelería tiene las mejores tortas. Deberías comprar una para servírsela a tus invitados. Sabes igual que yo que nadie nunca me visita. No ahora y mucho menos en Navidad. Cada año rezo para que las cosas cambien para ti. Y espero de todo corazón que tengas una feliz Navidad. ¿Tú qué sabes? Solo eres un estúpido pájaro. ¿Ahora qué? ¿Qué quieres? ¿Esa es la manera de recibir al alcalde, Zapatero? Lo siento mucho, señor. Pensé que era una anciana. ¿Cómo? No quise decir que fuera una anciana. Digo, que usted no es un anciano. Olvídalo. Mi hija y yo estamos aquí por algo muy importante. Usted dirá, señor alcalde, ¿cómo puedo servir? Estoy buscando el regalo de Navidad perfecto para mi querida Adelaidea. Ah, duda que encontremos ese regalo aquí, papá. De todas maneras, debemos descartar todas las posibilidades. Muéstranos tu más fino calzado. Lo siento, señor alcalde, pero no he hecho zapatos nuevos en mucho tiempo. En general, me dedico a reparar los zapatos viejos de la gente del pueblo. ¡Vámonos, papá! ¡Estamos perdiendo el tiempo aquí! ¿Ya lo ves, Aldo? Ahora he perdido una venta. Es cierto, Aldo. Debí ofrecer hacerle un nuevo par de zapatos a la hija del alcalde con ese delicado cuero rojo que he estado guardando. Pero ya es muy tarde. El alcalde encontrará su regalo en otra parte. ¡El alcalde! ¡Ha vuelto! ¡El señor alcalde! ¡Qué alegría que volvió! Buenas noches, Hans. Ah, eres tú, Gretchen. Sí, soy solo yo. Pero hoy tengo un trabajo para ti. ¿Y esto qué es? ¿Puedes creerlo, Hans? ¡Alguien botó estos zapatos tan buenos! Estos zapatos pertenecen al basurero. No tienen remedio. Esperaba que pudieras hacer algo con tu magia. Quiero cortarlos un poco y arreglarlos a mi nieta Elsa. Será un regalo de Navidad. Se requiere no menos que un milagro para reparar estos zapatos. Pero puedo pagar. ¿Pagar? ¿Qué puedes pagar tú, Gretchen? Este es mi más preciado manojo de ramillas. Lo guardo para Elsa y para mí. Pero quiero obsequiártelos. Con un manojo de ramillas no se come y lo sabe. Por favor, Hans. Sé que este manojo no es suficiente paga por tu trabajo. Pero es todo lo que tengo. Y Elsa necesita los zapatos. Es para un regalo. Esperaba recurrir a tu espíritu navideño. ¿Espíritu navideño? ¿Querrás decir mejor espíritu avaro? Todos están muy preocupados por los regalos de Navidad. Nadie nunca me ha dado ni un regalo. Especialmente menos en Navidad. Hans, me sorprendes. La Navidad es algo más que regalos. No por lo que yo veo. Los regalos de Navidad son un símbolo para celebrar el gran regalo de Dios. ¿Lo ves? Solo regalos. Mira, Hans. Dios nos dio el regalo de su hijo Jesús, nacido en Belén para ser el salvador del mundo. ¿No merece la pena celebrarlo? La verdad, sí, pero... Pues, buenas noches, Hans. 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 ¿Quién eres? ¿Qué quieres? No tengas miedo. Te traigo buenas noticias. Esto no puede estar sucediendo. ¿Acaso, digo, eres real? Hans, puedes alegrarte de que la Navidad viene este año. No, tú también. Esto debe ser una pesadilla. En esta Navidad recibirás un regalo muy especial. Nadie sería tan tonto como para comprarme un regalo. Odio los regalos. Este regalo será diferente al de los demás. Será un regalo de Dios. Un regalo de Dios para mí. Buenos días, Frederick. Buenos días, Brigetta. ¿Dónde venden los mejores regalos en el pueblo? Debo comprarle un regalo a alguien muy especial. Veamos, ¿qué te parece el encuadernador de libros en la calle de enfrente? Gracias, Brigetta. Una increíble idea. ¡Gracias! 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 Buenos días, Hans. ¡Qué alegría verte por aquí! ¿Qué puedo hacer por ti? Debo comprar el mejor regalo que tengas en tu tienda, Gustavo. Bien, ¿qué tal esta bella pintura? Es muy especial. No, no, no. Es muy bonita, pero necesito lo mejor que tengas. Y esta escultura es perfecta para ser real, ¿no lo crees? Oh. No, creo haberla visto en alguna parte antes. ¿No tienes algo diferente? ¿Algo maravilloso y emocionante y especial? Bien, Hansel, tengo justo lo que quieres. Pero eso es solo una simple caja. ¿Qué parece? Observa esto. Es asombrosa. ¡Papá, mira! Oh, señor alcalde, Adelaida, qué agradable verles por aquí. Gustavo, ¿qué es esto? Bien, medio... ¡Ese es mi regalo, papá! ¡Quieres la cajita de música! No, esperen, yo quiero comprarla. Aquí tienes, Gustavo, es todo mi dinero. Cualquiera que sea su cantidad, yo te pagaré más. Pero... Pero... Lo siento, Hans. ¡Es linda! Espera, Hans, ¿qué tal una de estas cajitas? Esta es muy linda. No comprendes, Gustavo. Debo comprar la mejor. Seguiré buscando. Por favor, déjame ayudarte con eso. Gretchen, a ti te gusta intercambiar regalos, ¿no es cierto? Sí, si se hace con el espíritu adecuado. Bien, entonces, ¿qué le regalarías a alguien muy especial? Eso depende de quién sea, Hans. Bien, en realidad es para Dios. ¿Qué le regalarías a Dios en Navidad? Le daría lo que le doy todos los días. Mis pecados por su perdón, mis debilidades por su fuerza, mis penas por sus alegrías. Bien, no es precisamente lo que tenía en mente, pero... Bien, piénsalo, Hans. Medítalo con tu corazón. Así sabrás qué hacer. Eso es. Gracias, Gretchen. Elsa, han salvado mi vida. Por cierto, ¡Feliz Navidad! Desde el cielo ha enviado el Señor Redentor. Todas las naciones juntas por el nuevo Salvador. Gloria a Dios en la saldura y que reine la hermandad. Aldo, amigo mío, esperaba que vinieras hoy. Desde el cielo ha enviado el Señor un Redentor. Es cierto, Aldo, tenía mucho tiempo sin cantar una canción de Navidad. ¿Te digo un secreto? Se me han olvidado algunas letras. Pero en Navidad, ¿a quién le importa? Con tal de que cantemos... Mira esto, amigo. Este es el cuero más fino de la Tierra. Lo he guardado durante años para una ocasión como esta. Ya sé, es pequeño, pero es el mejor. Haré algo maravilloso con él. ¿Clavos de plata? Todos hechos a mano por mi padre. Y estas campanillas de plata son de mi primer árbol de Navidad. Me hacían tan feliz. Estoy haciendo un regalo, Aldo. Un regalo de Navidad. Sé lo que piensas, pero me han dicho que este año recibiré un regalo. Uno muy especial. Y yo debo tener uno tan especial para dar a cambio. Oh, pequeño pueblo de Belén, que viste al Señor nacer. Oh, aldeña de Belén, has visto al nuevo rey. Quisiera saber qué hace Hans ahí adentro. He oído que hace un regalo para un rey. Cielos, ¿un rey? Aldo, casi termino. Eres tan impaciente. Ahora sí están listas. Quedaron mejor de lo que esperaba. Quiero que todos vean mi regalo especial. Las botas rojas para Navidad. ¿Qué botas son? ¡Me he visto mucho! Abra paso, abra paso para el alcalde. Déjenme pasar. Esas son las botas más bellas que he visto en mi vida. Ese es el regalo, papá. Eso es lo que quiero para Navidad. Esas botas rojas. Sí, claro, cariño. Entonces te las compraré. ¿Zapatero? Sí, señor alcalde. ¿Cómo puedo ayudarle en esta gran noche de Navidad? Oh, eres muy astuto, Zapatero. ¿Con qué noche de Navidad, no? No comprendo, señor alcalde. No he hecho zapatos nuevos en mucho tiempo, señor alcalde. Sabías que no conseguiría ningún regalo tan maravilloso como este aquí en Friedendorf. Así que esperaste hasta la noche de Navidad para poder cobrar más. Dime, ¿cuánto cuesta? Lo siento, señor alcalde, pero estas botas no están a la venta. Son un regalo. ¡Oh, papá! Claro que son un regalo. Un regalo para mi Adelaida. Ahora dime, ¿cuánto cuesta? No, las botas no están en venta a ningún precio. ¡Oh, qué escúchale! Esto no ha terminado, Zapatero. Pero quiero comprar esas botas. No puedo vender las botas rojas, Aldo. Son mi regalo para Dios. Desde el cielo ha enviado el Señor Redentor. Todas las naciones juntas por el nuevo Salvador. Todavía no, Aldo. Estos pasteles son para mi invitado especial. Debo prepararlo mejor. No creo que a nuestro invitado le importe si te comes un pedazo de pastel. ¿Cierto, Aldo? Sí. Pronto, Aldo. Muy pronto. Finalmente será la hora de la Navidad y ya tenemos todo preparado. Ha llegado el gran día, el de nuestro Señor. Bendito sea el Padre que hoy su luz nos dio. Quizás es la hora. Tienes un frente. Yo también me alegro de verte, Hans. Te traje un regalo. Un regalo de Navidad. Estampillas. Qué útil. Feliz Navidad, Hans. Te debes estar congelando. Pasa y caliéntate junto a mi focata. Sé que fue un poco rudo el otro día. No fue mi intención. Ah, sí. Realmente tienes el espíritu de la Navidad, Hans. Bien, en realidad espero a alguien. Te traje un regalo, Hans. El periódico de Navidad de mañana. Así no tendrás que salir al frío a buscarlo. Oh, qué detalle. Gracias. Oh, me pregunto qué será lo que huele tan delicioso. La cena de Navidad. La preparé yo mismo. Por favor, entra y acompáñanos. Siéntense. Serán mis invitados. No te preocupes, Aldo. Hay suficiente. Ven con nosotros, Hans. Sí, eso haré. Todavía es temprano. Mi invitado llegará pronto. ¿Invitado? ¿A quién estás esperando? Ahí está. No se vayan. Hans, se van a asombrar. Hans, feliz Navidad. Te traje un regalo. Uno de mis calendarios especiales. Alcalde. Gracias, alcalde. Pero realmente no es necesario. Y con respecto a lo de hoy, yo bien... Es solo que... No tienes que explicarte, Hans. Yo sé que mi Adelaida es un poco consentida. Pero ¿qué puedo hacer? Es mi única hija. Solo puedo ofrecerle una cena de Navidad. Vaya, gracias, Hans. Nunca rechazas una invitación a comer. No vas a acompañarnos, Hans. Alguien debe decir las oraciones y es tu cena. Cuando era pequeño, solía cantar una canción especial en Navidad. Hoy es un día especial, la mesa Dios bendecirá. El niño Dios vino hasta aquí, su gloria llena mi existirá. Hoy es un día especial, la mesa Dios bendecirá. El niño Dios vino hasta aquí, su gloria llena mi existirá. Gracias por esta cena maravillosa. Es la mejor que he tenido en mucho tiempo. Yo hubiera estado muy cansada para cocinar después de un día tan ocupado. Fue una atención muy especial. Fue encantador, Zapatero, pero debo irme. Quiero prepararme para la ceremonia de medianoche en la iglesia. ¿Saben? Realmente disfruté su compañía. No, no, Aldo. Debo haberme perdido de mi regalo especial. Sin embargo, fue una agradable velada. Después de un... No, vete de aquí, Aldo. Oh, oh, eres tú otra vez. ¿Has venido a contarme más cuentos? No recibí mi regalo especial como lo prometiste. Tenía todo preparado. Decoré, encendí una gran fogata, cociné un pavo e hice unas botas rojas muy especiales. Déjame ayudarte a comprender, Hans. Dar regalos en Navidad es una muy buena costumbre, tal como lo has aprendido de tus amigos. Pero el verdadero mensaje de la Navidad es el regalo de Dios, su hijo, nacido en Belén. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador, que es Jesucristo, nuestro Señor. Sí, sí, un salvador, que es Jesucristo el Señor. Ya entiendo, el verdadero regalo. Oh, Elsa, mi niña. Oh, papá, cuando dijiste que encontraste mi regalo especial, no sabía que eran las botas rojas. ¡Detente, zapatero! ¿A dónde vas con mis botas? Silencio, Delaito. Aquí tienes, Elsa, un regalo de Navidad. ¿Para mí? He recibido un regalo tan especial de Dios en esta Navidad, Aldo. Esto es lo mejor que puedo hacer. Una feliz Navidad para ti, Hans. Gracias. Feliz Navidad. Pero, papá... De eso se trata la Navidad, Adelaida. Nos regalamos los unos a los otros, porque Dios nos ha dado el mejor regalo de todos. ¡Feliz Navidad! Oh, hermoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!